Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas en donde estamos estudiando en una sección titulada los ángeles y bueno pues hemos estado estudiando todo en relación y con relación a las actividades angélicas y claro a estas actividades de estos ángeles hemos estudiado los ángeles buenos los malos los caídos que hay dos tipos y pues el señor nos ha mostrado muchísimas cosas con relación y en relación al estudio de los ángeles y bueno pues pues este estamos prácticamente estrenando año y pues con el favor de dios pues veremos un tema titulado los reyes magos la adoración al rey en donde pues el espíritu santo nos contestará seguro muchas interrogantes con relación y en relación a estos personajes que fue lo que llevaron de donde surgieron cuál es el mensaje central que el espíritu santo le mostró a este evangelista mateo y pues yo le invito a que tenga ahí presente su biblia que tenga también su cuaderno para que siga haciendo anotaciones y como hemos venido haciendo pues contestamos siempre a la luz de las escrituras cada una de las preguntas que usted nos hace favor de llegar a través de los medios cibernéticos siempre siempre con la el favor de dios y creyendo que su santo espíritu pues nos va moldeando nos va preparando para toda buena obra y de la misma manera pues nos va capacitando en este mundo lleno de de tinieblas y que ahora que tenemos a cristo nuestro corazón que es la única luz verdadera pues nos lleva en un proceso de santificarnos día a día bueno pues vamos a leer el en el mateo capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 12 en esta narración que solamente aparece en con relación a los reyes magos únicamente la menciona el evangelista mateo dice el capítulo 2 versículo 1 cuando jesús nació en belén de judea en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey herodes se turbó y toda jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el cristo ellos dijeron en belén de judea porque así está escrito por el profeta y tú belén de la tierra de judá no eres la más pequeña entre los príncipes de judá porque de ti saldrá un guiador que apacenterá a mi pueblo israel versículo 7 entonces herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviéndolos a belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con mucho grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a herodes regresaron a su tierra por otro camino muy bien una de las características del evangelio de mateo es la manera tranquila sosegada con la que presenta cada uno de sus relatos mateo siempre pone cuidado importar para el lector el nombre de los lugares de las personas que intervinieron en la narración pero pongamos atención en los capítulos 1 y 2 el evangelista se ocupa de los acontecimientos que preceden y siguen al nacimiento de jesús es decir está interesado en las circunstancias que rodean a la concepción y la entrada del linaje davídico en relación del pueblo y el advenimiento del niño mesías también él está interesado en el nacimiento pero si tan solo es mencionado solo un poco de paso que nos enseña esto nos muestra un contraste impactante con las posteriores narrativas apócrifas de la infancia veamos con atención y leamos el versículo 1 en donde el espíritu santo nos enseña el propósito a través de la pluma del evangelista de mateo dice la biblia cuando jesús nació en belén belén de judea en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos muy bien mateo desea enfatizar la frase con la que comienza el capítulo 2 ahora bien cuando jesús nació en belén el evangelista destaca el hecho histórico del nacimiento de jesús el mesías en el sitio en el sitio donde la profecía ha sido citada en mikeas capítulo 5 verso 2 y que anunció que esto iba a ocurrir el propósito de mateo evidentemente no es hacer un historial de la niñez de jesús el mesías sino que menciona tres lugares geográficos relacionados con la persona del rey belén egipto y nazaret no hay nada en el capítulo 2 que tenga que ver con el mesías como tal póngale cuidado el objetivo principal es destacar la recepción que el mundo da al mesías y notemos que belén de judea conocida como belén éfrata de acuerdo a lo que escribió el profeta mikeas en el capítulo 5 verso 2 que hace un momento cité la menciona como la ciudad de david y significa casa de pan o casa de alimento situada a unos 10 kilómetros al sur de jerusalén allí nació el rey david allí también fue ungido como futuro rey por samuel y los judíos estaban terriblemente confundidos unos decían de acuerdo a lo que se cita en juan capítulo 7 verso 27 que tan solo lo voy a mencionar pero este sabemos de dónde es más cuando venga el cristo nadie sabrá de dónde sea otros por consiguiente decían sobre el cristo de galilea ha de venir el cristo no dice la escritura que del linaje de david y de la de belén de donde era david ha de venir el cristo pero jesús el mesías si había nacido en belén efrata la tierra de judá la casa de pan o la casa de alimento era el nombre adecuado para aquella aldea que yacía en una fértil zona campestre fue allí donde jacob sepultó a raquel su amada esposa también allí vos y ruth se conocieron y experimentaron un precioso y significativo romance por encima de todo eso belén era hogar y la ciudad de david el rey cuán adecuado mis amados hermanos es el hecho de que la profecía declare que el hijo mayor de david debió nacer allí fue así que belén en realidad se convirtió verdaderamente en la casa de pan eso es lo que mateo se propone en explicar en el relato de la visita de los sabios de oriente y veamos con atención lo que dice mateo capítulo 2 en el verso único en relación y con relación al rey herodes quién era él era conocido también como herodes el grande y como herodes primero él fue rey de judea entre los años 37 y 4 antes de cristo nació en el año 72 antes de cristo su padre antifrato lo nombró gobernador de galilea cuando sólo contaba con 25 años de edad posteriormente fue nombrado rey de judea en el año 40 antes de cristo tuvo que esperar tres años sin embargo para ocupar dicho cargo racialmente herodes era mitad judío y mitad edumeo los edomitas eran descendientes de saúl esa mezcla racial era muy significativa para su trato con los judíos bien podría clasificarse a herodes como un paranoico aunque era un gobernante capaz y hábil pero sin embargo sospechaba de quienes estaban a su alrededor su crueldad su crueldad era notoria alguien lo ha llamado un viejo criminal y al parecer no le faltó razón para decirlo mandó matar a marian una de sus esposas a su madre alexandra antifrano su hijo mayor y a dos hijos más se decía que incluso augusto césar consideraba que era más seguro ser el cerdo de herodes que ser su hijo un gran comentarista dijo de él el gran pervertido herodes sin duda fue el prototipo del mundo de tinieblas e iniquidad en el cual nació jesús el mesías fin de la cita pero vemos que la cita de mateo capítulo 2 versículo 1 nos dice que vinieron de oriente a jerusalén unos magos el relato de la visita de los magos sólo aparece como lo mencioné al principio en el evangelio de mateo el evangelista no hace ningún esfuerzo por identificarlos de lo que por decir de dónde provienen verdad solamente menciona del oriente es decir de donde se levanta el sol pero quiénes eran en realidad cuáles eran sus nombres pues todavía no se ha identificado a estos magos a sabios de oriente aparte del hecho de las abundantes especulaciones respecto a su identidad y a su origen puede decirse sin embargo que eran hombres con una larga línea ancestral a lo largo de los años habían llegado a ser muy capaces como instructores de los reyes persas también eran expertos en filosofía medicina y en ciencias naturales y por encima de eso eran intérpretes de sueños póngale cuidado en tiempos posteriores tiempos posteriores la palabra magos adquirió un significado mucho más bajo y llegó a querer decir poco más que adivino brujo o charlatán se han pensado que fueron tres las personas que fueron a jerusalén pero esa es una especulación basada sobre en el en el hecho que se mencionan tres clases de dones o regalos pero en realidad no se conoce el número que componía la comitiva ni tampoco su lugar de origen más que intentar descubrir la identidad de los magos de estos sabios de oriente la gran pregunta que podría formularse es porque aquellos hombres emprendieron la larga jornada hacia el occidente en busca de un rey la respuesta a dicha pregunta por supuesto no es difícil hay testimonios disponibles de varias fuentes respecto al hecho de que el mundo de aquellos tiempos había un extraño estado de expectación un sentido de anticipación respecto de un rey que vendría de judea aquellos sabios fueron a la ciudad sede del gobierno jerusalén y preguntaron vayamos a mateo capítulo 2 versículo 2 versículo 2 preguntaron diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente la pregunta que nosotros vemos acá la primer pregunta dónde está el rey de los judíos que ha nacido la pregunta de aquellos sabios fue hermosamente expresada pero la respuesta fue tanto reveladora como trágica recorrieron las calles de la ciudad del gran rey pero no fueron capaces de encontrar a nadie que respondiese a su pregunta y lo más triste al parecer no había nadie que quisiera saber la respuesta o dar la respuesta por la actitud del hombre evidentemente no ha cambiado a lo largo de los siglos la misma indiferencia persiste hasta el día de hoy hoy día muchos quieren una religión rechazan a jesús al rey de reyes el único que puede perdonar los pecados otorgar el regalo de la vida eterna a quien cree en él de paso esta expresión en el ascendencia evidentemente la referencia es algún algo sorprendente de un sorprendente fenómeno astrológico que ocurrió en la tierra de origen de los magos y que los convenció de que el tiempo estaba listo para viajar al occidente para encontrar a este esperado rey no es imposible por lo tanto que estos astrólogos orientales quizá prosélitos o influidos por judíos viajasen al lugar donde esperaban el nacimiento del rey del mundo el rey de reyes otra observación que debe de hacerse es que el relato de mateo apunta al hecho de aquellos magos o estos sabios eran de origen gentil su procedencia del oriente donde la pregunta se formula dónde está el rey de los judíos y su ocupación apuntan con relación y en relación a esta pregunta al hecho de que eran gentiles puesto que ellos preguntan dónde está el rey de los judíos pero eran gentiles que por alguna razón no declarada por mateo tenían algún conocimiento de las escrituras hebreas ahora es muy interesante ver qué los guió quién los guió cómo los guió mateo describe una estrella hemos visto en el oriente esta no pudo ser una supernova o una conjunción de los planetas que algunas modernas teorías sugieren de ninguna manera por la forma en que la estrella se movió se detuvo en un lugar específico y es más probable que en realidad sobrenatural similar al shekinah que guió a los israelitas en los días de moisés esto es muy interesante en donde el espíritu santo verdad recordando lo que ocurrió en éxodo era el espíritu santo el señor jesucristo el ángel de jehová el que estaba guiando al pueblo de dios esto es hermoso como a un cristiano hoy día el espíritu santo lo guía a una genuina adoración al avanza y entrega total al padre celestial al rey de reyes y señor de señores al señor jesucristo esto es hermosísimo es tan interesante ver cómo el señor tiene cuidado de sus elegidos para llevarlos a una genuina expresión de alabanza de adoración a todo aquel que dispone su corazón y estos reyes tienen un propósito qué hermoso es ver cuando uno cuando ya está viendo dado por el espíritu santo que el espíritu santo le ilumina a uno que solamente hay un solo nombre en que podemos ser salvos jesucristo nuestro señor que la fe que el cristiano declara es que todo aquel que crea en jesús confiese con su boca que jesús es jehová que jesús es llave el espíritu santo le concede el don del arrepentimiento el don de la salvación y estos hombres estos sabios estos estudiosos verdad estaban siendo guiados seguramente por algo sobrenatural clarísimo pero con qué propósito dice la biblia venimos a adorarle el propósito de los reyes de estos magos de estos sabios no era de ninguna manera llegar y a ver que qué es lo que le pido llegar y en tener el encuentro con dios y decir necesito este favor el encuentro con jesús el hijo de dios es algo hermosamente en lo que el espíritu santo nos pone para adorarle completamente exaltarle reconocer que es jesús dios por sobre todas las cosas esto expresa una realidad del hecho la adoración sugiera un propósito y puesto que señala una acción puntual es como si los sabios hubiesen dicho venimos con el propósito específico de adorarle ahora haciendo un pequeño paréntesis que el hombre esté en la tierra de manera transitoria no en la eternidad que el hombre conozca a jesucristo es algo completamente dado por el poder del espíritu santo el propósito del hombre en este planeta no es nacer crecer reproducirse y morir es que conozca su creador y que sus pensamientos sus decisiones su cuerpo sus ojos su mente su corazón sean para adorarle y es el privilegio más grande que tiene un ser vivo un humano adorar conocer a jesús por el cual han sido creadas las cosas para va de dicho de otra manera esta palabra adorarse es algo también que se traduce postrarse y dicho de otra manera los magos los sabios buscaron a jesús para postrarse para adorarle delante de él en manera oriental la profunda reverencia común como corresponde a los súbditos humildes de gran de un gran monarca oriental o a los humildes adoradores adoradores de dios y cuando buscamos al rey que sea para adorarlo rendirle culto sea nuestra oración en alabanza y en adoración que privilegio de ser hijo de dios que la voz del espíritu santo llame ahora todo que es a todo aquel que se llame cristiano para que conozca a jesús a través de la adoración y alabanza es un regalo de dios creo yo que el regalo más grande después de la salvación es tener comunión con dios porque nosotros podemos tener oraciones rogativas alabanza y adoración pero lo principal es que nosotros adoremos tengamos tiempo con el señor que busquemos a dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas la oración apunta a la adoración la adoración apunta a estar postrado de corazón y rendirse completamente y entregarse completamente a jesús podemos estar atravesando circunstancias adversas en el planeta usted no puede contar ahorita con un trabajo fijo o puede estar atravesando por una enfermedad o por la pérdida de un familiar y usted puede ser llevado por su corazón o por sus emociones a buscar a dios y pedirle tal cosa y que en algún momento pueda tener por la misericordia de dios respuesta y después tristemente olvidarse de la oración y comunión pero lo más hermoso es que usted se mantenga permanezca esté completamente firme en oración y adoración tal al único rey de reyes regresemos a mateo capítulo 2 versículo 3 el punto central es la adoración verso 3 dice la biblia oyendo esto el rey de herodes se turbó y toda jerusalén con él herodes era un hombre extremadamente celoso y egoísta el anuncio de la visita de los magos y la indignación que estaban haciendo había prendido la alarma a los mecanismos de defensa de la personalidad de aquel malvado personaje cuando él oyó eso que está en la mejor traducción sería habiendo oído o al oír eso la pregunta de los sabios del oriente en efecto afectó tanto a herodes que al oírla se turbó o sea realmente este verbo significa se disgustó se conmocionó como que hay otro rey y como que vienen a adorarle su falta de identidad su falta de seguridad su falta de personalidad lo hizo que se molestara que se disgustara que se conmocionara y se usa principalmente en el sentido físico para indicar un temblor completo y ciertamente la noticia del nacimiento de un rey un rey judío no agradaría a herodes en lo más mínimo es fácil por lo tanto comprobar que el anuncio de la llegada de otro rey sin duda provocaría el interés y la hostilidad de un hombre lleno de maldad como herodes también es algo sumamente significativo que los líderes judíos no hicieron absolutamente para investigar la verdad que podría implicar la noticia proclamada por los magos uno puede comprender la malvada preocupación de herodes el terror de la gente era causado por él cuando herodes rompía en ira cualquier cosa podía ocurrir dicho esto hay que añadir de inmediato cuán sorprendente era la indiferencia de la nación de israel la ceguera espiritual de la nación era tal que no mostró ningún interés en la gran noticia traída de lejos por unos paganos que afirmaban que el rey de los judíos había nacido el apóstol juan capta la condición del pueblo cuando escribe a lo suyo vino y los suyos no le recibieron esta turbación de herodes fue de tal magnitud que toda jerusalén fue arrastrada con él a un estado de confusión y este sustantivo esta palabra jerusalén significa en hebreo ciudad de paz póngale cuidado pero en aquel día se había convertido en una ciudad de confusión el salmista david escribió en el salmo 22 verso 6 que solamente cito pedir por la paz de jerusalén sean prosperados los que le aman qué impresionante david manda a orar por la paz de la ciudad de paz si se medita en esta petición hay que concluir que en realidad la ciudad de paz rechazó al príncipe de paz esa es la demostración más palpable de la magnitud que alcanza la depravación total del hombre y esto es increíble esto es esto es completamente lo que apunta a este hombre malvado la religión la crueldad de herodes el celo desmedido el egocentrismo la maldad personificada en este ser porque era un asesino al presentarse el rey de paz el príncipe de los pastores el nacimiento de jesús este se molestó se conmocionó se indignó por la adoración exactamente es lo que hace que la religión vayamos pues a mateo capítulo 2 en el versículo 4 y leamos con atención porque nos daremos cuenta que no es suficiente que usted se sepa los 1183 capítulos de la biblia es más que eso es dejar que el espíritu santo penetre en su corazón que viva en su espíritu a lo que la biblia llama el nuevo nacimiento que conozca al autor y consumador de la fe el señor jesucristo porque muchas personas pueden consultar la biblia y no hacerle caso como muchos otros preguntan a un cristiano oye que dice la biblia de los últimos tiempos que dice la biblia en relación y con relación al apocalipsis lo estamos viviendo ya y muchos lo buscan únicamente para satisfacer su duda en morbo eso es lo que hicieron estos maestros dice el versículo 4 convocados todos los principales sacerdotes fíjese usted y los escribas del pueblo herodes les preguntó dónde había de nacer el cristo muchas personas preguntan pero no son transformadas muchas personas se meten a estudiar quizá la biblia o abrir la biblia pero sin consultar sin recibir a jesucristo como su señor y como su dios y el mensaje principal que al cual está diciendo mateo es la adoración del rey aceptar a jesús como su señor y como su dios buscar a dios mientras puede ser hallado fíjese usted herodes convocó a los líderes religiosos de la nación los principales sacerdotes y los escribas del pueblo herodes tenía razón de eso si alguien debía estar bien informado respecto al lugar del nacimiento del mesías debían ser los estudiosos de las sagradas escrituras y era así herodes les preguntó mandó llamar a los escribas los que conocían la biblia y les preguntó dónde debe de nacer el cristo verdaderamente era para buscar a jesús o para ver si tenía chance de seguir con su amante verdaderamente era para continuar y buscar a dios con todo su corazón o seguir robando cuántas personas pueden preguntar en algún momento como cuánto tiempo falta para ver si puedo seguir robando los sabios de oriente preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido los sabios orientales sabían que el hecho había tenido lugar y quería encontrar al recién nacido pero para adorarle los líderes religiosos conocían la teoría pero no tenían la menor idea de lo que había ocurrido cuántas personas pueden decir si la biblia habla del anticristo y les hace más les llama más la atención las películas los documentales del anticristo con relación a un morbo a la ficción pero es urgente que usted que está escuchando la palabra de dios es urgente usted que está escuchando la biblia es urgente usted que está viendo este programa realmente vea que en jesús hay salvación no son las religiones lo que le va a dar la salvación es jesús el camino la verdad y la vida no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del señor jesucristo y esto es maravilloso porque es dios mismo diciéndole no es la virgen de guadalupe no es la virgen del rosario no es judas tadeo no es la virgen del cobre soy yo dice jesús yo soy el camino y la verdad y la vida yo soy la luz del mundo dice jesucristo nadie va al padre si no es por mí qué maravilloso es que el espíritu santo le diga de manera personal a través de las escrituras soy yo jesús el salvador soy yo jesús el quien te busca para darte vida eterna lo dice la nácar colunga la torre zamad lo dice la reina valera 60 lo dice el espíritu santo en su santa palabra seguían honrando a dios este grupo de personas con sus labios pero su corazón estaba lejos de él veamos la respuesta de los líderes religiosos que no tardó mateo capítulo 2 versículo 5 y versículo 6 ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta le citaron la biblia le mencionaron la biblia y tú Belén la manera que estaban citando el libro y tú Belén de la tierra de Judá no es la más pequeña entre los principales entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apasantará a mi pueblo Israel no fue Mateo quien puso esa respuesta en la boca de los líderes religiosos en esos líderes religiosos de Israel la respuesta fue de ellos ellos citaron la biblia ellos citaron lo que la escritura decía y aunque Mateo cita libremente la gran profecía de Miqueas para establecer la veracidad de la respuesta el texto debe ser tremendamente claro en su significado porque hay una asombrosa unanimidad con el contexto ¿cuáles son? la estrella versículo 9 del capítulo 2 de Mateo los judíos Mateo capítulo 2 versículos 5 y 6 el evangelista capítulo 2 de Mateo versículos 1 y 6 unánimente afirman que Belén es la respuesta correcta allí en Belén las escrituras ponen un sello de aprobación sobre el nacimiento de nuestro Señor como el cumplimiento de la profecía de Miqueas ya que desde el tiempo de David hasta el tiempo del nacimiento del Cristo ningún otro nacimiento en Belén de Judea es registrado como cumplimiento de dicha profecía y el carácter específico de la profecía de Miqueas es tanto revelador como sobresaliente pero póngale cuidado había dos Belén en el Antiguo Testamento se cita en Josué capítulo 19 verso 15 apúntele Josué capítulo 15 capítulo 19 verso 15 una en Judea y en otra en Sabulón pero la profecía bíblica es escrupulosamente específica el Mesías nacería en Belén Efrata de la tierra de Judá un escritor señala lo siguiente la mención tanto de Belén como de Efrata de acuerdo a lo que dice Ruth capítulo 1 versículo 2 hace una doble conexión con David incluyendo tanto un lugar geográfico como una identidad familiar el pequeño tamaño de Belén hace recordar el tema bíblico común cuando Dios está a punto de hacer algo grande el estimado humano de posición tamaño poder e influencia son completamente irrelevantes de hecho Dios con frecuencia deliberadamente escoge a alguien a quien descartaríamos como un candidato más improbable para llevar a cabo la misión de Dios fin de la cita entonces mis amados hermanos en la fe personas que nos están viendo a través de este medio cibernético la profecía de Miqueas es una hermosa presentación de la obra del Mesías aunque este vocablo Mesías Meshiac no se usa en Miqueas capítulo 5 versículo 2 no obstante con frecuencia es llamado un texto mesiánico este pasaje el Mesías será alguien específicamente ungido para un ministerio especial y con mayor frecuencia ese vocablo se refiere al Rey de Reyes y aparece más frecuentemente en las historias de David el vocablo mesiánico ha llegado a usarse para describir la esperanza de un nuevo líder que vendrá de la familia de David para guiar al pueblo de la presente opresión y sufrimiento a una gloriosa victoria el profeta Miqueas dice de ti me saldrá sugiriendo que la persona aludida encuentra su fuerza su autoridad en el Señor y esta expresión me saldrá que leemos nosotros en Miqueas en el texto hebreo en el capítulo 5 sugiere que Jehová es presentado como la persona que habla aquí el texto revela la íntima identidad del Rey con los propósitos de Dios y regresemos a Mateo donde vemos la frase porque de ti saldrá un guiador ese uso porque es para explicar la razón de por qué Belén Efrata a pesar de ser pequeña en tamaño y renombre se convierte en el lugar importante de ti saldrá un guiador y mejor de ti saldrá una persona cuyas cualidades y esencia intrínseca son las de un ser guiador que maravilloso hasta aquí el Mesías por lo tanto ha de ser un guiador o un gobernador este título fíjese usted póngale cuidado implica tres cosas en primer lugar ha de ser el profeta mesiánico que guiará a su pueblo y encaminar encaminará a nuestros pies por el camino de paz en segundo lugar será el sacerdote mesiánico que alimentará su pueblo mediante el sacrificio que él ofrecerá y el pueblo será guiado y alimentado es decir apacentado y en tercer lugar el rey este será rey mesiánico que protegerá a su pueblo a través del camino de acuerdo a lo que escribió Jeremías en el capítulo 30 todas esas funciones están en el ámbito de su humanidad porque es de ti es decir de Belén terrenal que procede para que no pensemos que él solo como un soberano terrenal la profecía de Miqueas añade una descripción final sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad así que Miqueas está hablando si del Mesías prometido por supuesto de este rey hombre pero también eterno y esta frase de ti apunta a su aspecto humano pero el hecho de que sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad señala a su lado celestial él es el hijo de David pero también es el señor de David el niño que nació en Belén era el Mesías es el Mesías y Dios se ha manifestado en carne de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1 verso 1 pero antes de nacer en Belén no existía sino que estaba en medio de su pueblo acompañándole guiándole supliendo todas sus necesidades los teólogos los líderes religiosos convocados por Herodes sabían encontrar el pasaje del antiguo testamento que afirmaba que el Mesías nacería en Belén los sabios orientales fueron a Belén para adorar al que había nacido los principales sacerdotes eran todos los sumos sacerdotes que aún vivían y los escribas eran los que copiaban las escrituras eran conocidos como los maestros de la ley observemos algo aquel concilio de teólogos que rodeó a Herodes conocía las respuestas bíblicas y dónde encontrar el pasaje pero no tenía interés alguno en las realidades del rey su persona y su obra cientos de religiones pueden tener la biblia en sus manos maestros aparentemente pueden tener la biblia conocer versículos saber dónde se encuentra el pasaje de miqueas dónde se encuentra el pasaje de lucas pero no conocer a jesucristo como su señor y como su dios es la terrible noticia que puede estar en su vida puede conocer intelectualmente de la biblia puede saberse todas las fechas que se mencionan antiguo y nuevo testamento pero no conocer a jesús y es lo más triste que pueda haber en una persona Herodes recibió la información pero su único interés era asesinar al niño Herodes pensó si ha nacido alguien que quiera disputarme el trono aunque sea el mismo dios lo mataré no hay nada más triste que usted pase por este planeta por este mundo sin conocer a jesucristo el cual es dios por sobre todas las cosas una vez más hay que destacar el hecho de que mientras gentiles vienen a las tierras lejanas para adorar al mesías el pueblo de la promesa permanece indiferente ante la realidad de que el rey mesías ha venido leamos ahora Mateo capítulo 2 versículos 7 y 8 y dice la escritura entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviéndolos a Belén dijo id allá y averiguar con diligencia acerca del niño y cuando la hayáis hacérmelo saber para que también yo vaya a adorarle la reacción de Herodes ante la respuesta que ha recibido de los líderes religiosos de Israel es que llamó en secreto a los magos a los sabios con el fin de saber exactamente o saber de la manera más precisa pero Herodes deseaba saber el tiempo de la aparición de la estrella de la manera más exacta sabiendo por supuesto conocería el tiempo preciso del nacimiento del niño y el malvado Herodes en un acto indiscutible de hipocresía escondió sus verdaderas intenciones a saber el asesinato del rey Mesías pregunta cuál es su motivo para conocer de Dios o saber de Dios que su motivo sea completamente que vea usted y vea usted la miseria espiritual que tiene en su vida el fracaso de la religión en su vida la bancarrota a través de los ritos ceremoniales a través de los mandamientos hechos por hombres y que vea usted que solamente hay salvación en Cristo Jesús usted no puede continuar de la misma manera a través de su vida con un hombre con una mujer robando adulterando yendo con los signos del zodiaco buscando a la santa muerte buscando a los brujos los hechiceros y creer que la vida es esa no mi amigo la vida es más que eso porque si verdaderamente hay vida después de esta vida que será cuando usted y yo estemos inertes sin muerte sin vida en nuestro cuerpo decía que iba a buscarle para adorarle Herodes expresa una imitación engañosa del propósito expresado para los visitantes de oriente la intención de Herodes era engañar a los magos haciéndole creer que tenía el mismo propósito de ellos Herodes ignora que todo lo que está ocurriendo bajo el control total supervisión divina Dios lo estaba viendo a Dios no se le va nada de las manos le damos con atención Mateo capítulo 2 versos 9 en adelante porque los versículos finales de este párrafo aportan dos aspectos singulares del relato relacionados con la adoración de los sabios orientales ese nos habla del viaje de Jerusalén a Belén la adoración de los magos y la entrega de los regalos al rey y la guía de la estrella se narra en la reparación de la estrella que vuelve a ser de nuevo la guía de estos sabios dice el versículo 9 ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño muy bien nos damos cuenta algo tan interesante otra vez iba delante de ellos ese verbo iba delante es el tiempo imperfecto que sugiere una acción continua que no paraba el tiempo verbal es descriptivo la estrella se movía con el fin de mostrar el camino a los sabios orientales como la nube que guiaba a los israelitas en el desierto ahora Dios le está hablando a través del Espíritu Santo si usted no conoce a Jesucristo como su Señor y como su Dios es urgente que sea sensible a la voz del Espíritu Santo que va a suceder en el tiempo postrero usted se pregunta oímos de guerras rumores de guerras crisis otra pandemia vivirá usted angustiado todo el tiempo que le queda de vida en este planeta la respuesta hay esperanza en Cristo Jesús y su Santo Espíritu a través de la palabra misma le guiará hasta que Dios lo llame a su presencia usted no puede estar angustiado todo el tiempo pensando que pasará mañana que pasará después esto me quedaré sin trabajo ocurrirá esto no amigo en Jesucristo en su Santo Espíritu hay esperanza y esa esperanza no avergüenza porque es el Señor Jesucristo dice que se detuvo sobre donde estaba el niño es decir tomó su posición cuando los sabios llegaron el niño su familia estaban en casa es decir ya no estaban en un establo no estaban en otro lugar estaban en una casa y el versículo 11 menciona el gran momento de adoración el propósito de estos sabios era adoración y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra recordando que esta frase adoraron al Mesías se apunta y se escribe de mejor manera diciendo echándose en el suelo inclinándose en tierra esta frase describe la manera estupenda el reconocimiento que aquellos gentiles dieron al Rey en el momento de encontrarlo hoy es el momento que usted se encuentre con su Dios palabra fiel y digna de ser predicada a todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores la Biblia dice que los borrachos los adúlteros los afeminados los maldicientes los estafadores no eran el reino de los cielos pero esta es la fe que nosotros predicamos que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor que Dios le levantó de los muertos la Biblia dice hay esperanza hay salvación hay perdón de pecados en Cristo Jesús usted puede decir sabe he estado yo viviendo una vida lleno de inmoralidad robando adulterando saqueando haciendo esto habrá perdón para mí la respuesta es si en Cristo Jesús tenga su encuentro con Jesús ríndase a los pies de Jesús así como está usted de sucio y bríndale el tesoro que es su corazón la pregunta es quedará tiempo en el cual usted pueda seguir disfrutando de lo que el mundo ofrece solamente Dios lo sabe pero solamente hay una oportunidad y la oportunidad es en esta vida y en este momento acepta a Jesucristo como su Señor y como su Dios vamos a orar padre en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra y esta es verdad muchas gracias padre porque has hablado a nuestras vidas has hablado a nuestro corazón y hoy nos has mostrado que las religiones los ritos ceremoniales las intenciones de nuestro corazón seguro muchas de ellas torcidas y perversas son las que claramente nunca nos van a dar respuesta al propósito de nuestra vida el propósito de nuestra vida es conocerte a ti Señor a través de la persona del Señor Jesucristo su Santo Espíritu en la palabra de Dios hoy yo creo que mereciendo el infierno Jesucristo ha venido a este mundo a salvar a los pecadores y él se puso en mi lugar él recibió el castigo que yo merecía y hoy con todo mi corazón le recibo gracias Padre por el regalo de la vida eterna por esta salvación creo que Jesús resucitó al tercer día dándome la vida eterna hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús amén si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios con todo nuestro corazón le damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso no olvidando que así como los magos buscaron a Jesús para adorarle busque usted el tiempo que le quede de vida día a día busca a Jesús para adorarle en todos sus pensamientos en sus decisiones y en todos sus proyectos a nombre del doctor Armando Alduzin de todo el cuerpo pastoral de vida nueva para el mundo así como los que participamos dentro de este ministerio le damos las gracias que Dios le bendiga que tenga paz